San Juaneros Ahora que tú ya no estás vivo, sufriendo y llorando Ahora que tú ya no estás vivo, sufriendo y llorando Todo, todo se terminó, fue lo que tú me dijiste Todo, todo se terminó, fue lo que tú me dijiste Triste vida la que llevo, desde que me abandonaste Quiero acabar con este dolor, que llevo dentro del corazón Por culpa de mis errores, caro, caro, estoy pagando Por culpa de mis errores, caro, caro, estoy pagando Todo, todo se terminó, ya nada, nada es igual Todo, todo se terminó, ya nada, nada es igual Por culpa de mis errores Ahora vivo a sufrir, estoy llorando Amorcito mío Sober San Juaneros Amorcito mío Amorcito mío Emorcito mío Amorcito mío ¡Al fin! Gracias por ver el video.